Dado que el lunes 15 de abril las sedes de educación vial en todo el país, entre ellas las dos de la zona sur, una en Pérez Celedón y otra en Río Claro, estarán cerradas por motivo de la semana mayor, es importante que los usuarios tomen en cuenta que la próxima matrícula para cursos teóricos se habilitará el lunes 22 de abril, cuando se retorne a las labores. Como es habitual, todos los lunes a partir de las 8 de la mañana se habilita la matrícula para cursos teóricos en sus modalidades de suficiencia, tutoría y regular, mismos que se aplican la semana siguiente. En esta semana, por la particularidad de la Semana Santa, se habilitaron las citas para los cursos que se aplicarán del 22 al 26 de abril, por lo que el lunes 22 se podrán registrar los usuarios que deseen realizar el curso del 29 de abril al 3 de mayo, excluyendo el primero, que es de feriado obligatorio. El curso teórico en cualquiera de sus modalidades tiene un valor de 5 mil colones e incluye la prueba teórica. El recibo de pago tiene una vigencia de un año a partir de la fecha que se canceló. El usuario que aprueba este examen no debe repetirlo, solo se realiza una vez en la vida y su aprobación no tiene vencimiento.